El futuro nos ataca cuando menos lo esperamos. El hombre como una mera pieza en una cadena de producción tiende a desaparecer. Solamente aprendemos si algo nos motiva. Hay una idea de que la identidad en este momento se construye en línea. El futuro ya llegó. No es el que soñábamos, pero es igual de fascinante. ¿Estás preparado para lo que vendrá? Los Futuristas con Daniel Molina. Martes, 23.30 horas, en Ciudad Abierta. Martes, 23.30 horas.